¿Le toco su carrera, su 40 años de transparencia y de profesión? No, a mí no. Sí. A mí no. Porque si es el presidente que se lo dice... Yo le explico por qué no. A ver. Yo le explico por qué. Primero, el presidente tiene demasiado poder para cuidar de sus palabras. Por ahora, le resulta ser Superman. Trabaja de Batman y le va fantástico como hombre araña. ¿Está? Entonces, las encuestas sigan dándole que tiene un apoyo importante. La gente, no sé por qué, le cuesta comprar carne, le cuesta pagar la luz, pero sigue apostando al hombre araña. Listo. Esta es la historia. Esta es la descripción. No digo que esté ni bien ni mal. ¿Está? Ahora, por otro lado, algunos periodistas están como están porque a la larga, como decía mamita, mi vieja Lida, Mazzarantani, hijo, la mentira tiene pata corta. Entonces, cuando un periodista te miente una vez... Mire, termino con esto. Pará la demanda, Jorge. Pará la demanda. Pará la demanda y vamos por otro camino. Y bueno, pero yo te estoy diciendo, si esto lo podemos evitar, yo prefiero evitarlo. Ahora, también quiero, te pido disculpas por esto, pero también quiero que el presidente diga que se equivocó. Porque si no, da todo lo mismo. Yo le voy a decir al señor Lanata y con todo respeto, que cuando Evaristo Monti, un monstruo de la comunicación del sur de la provincia de Santa Fe, aprendía, aprendía, empezaba su programa que tenía a la mañana y a la tarde, yo lo escuchaba y me daba cuenta que entre 10 verdades te decía una mentira. Ah, es mucho. Entre 10 verdades... Ahora esto es al revés. Te dicen entre 10 mentiras una verdad. Y creen que la gente es estúpida. La gente sabe si Maxi Romero o Antonio Rico están diciendo la verdad o le mienten. ¿Se entiende por dónde voy? Totalmente. Entonces, cuando vos preguntás, yo hoy le pregunté a un funcionario importante de la provincia de Santa Fe, ¿quién es el periodista que tiene posibilidad de cambiar un ministro? Ninguno me dijo.